Es que la genética, bro, es un superhéroe, es que es un superhéroe, tío, no hay más. Un poco extraño, ¿no es este ejercicio? No sé, Jacket, se puso medio turbio el ejercicio Jacket. A ver, voy a intentar buscar el vídeo de la primera vez que Jacket salió con Larry Wills, para que veamos la diferencia. A ver, a ver si es este, creo que es este, ¿eh? Hace tres años. Larry Wills hace tres años, ¿eh? Con Jacket. Cuando lo rescató del río. O eso decía. Jo, aquí ya tenía el bíceps lesionado, tú. Uy, parece ayer, ¿eh? Cuando se lo lesionó, tío. Recachetón. Ahí está, fíjate, Jacket. Jue, estaba bastante más chiquito, ¿eh? Fíjate. Hasta la cara, tío, se le ve más... Más fina. Oh my goodness, es tres contra uno, no, es tres contra uno. Tres contra uno. 50 kilos, ¿para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Pero qué van a hacer con 50 kilos, bro? A ver, es que 50 kilos, acerco un martillo con 50 kilos, por mucho que te muevas y tal, sigue siendo impresionante. O sea, es que es mi PR de pre-plano. Este tipo sí que se podía haber acercado en un momento dado y decir, oye, has acabado con ellas, que tengo que hacer bíceps. 50 kilos de manguerra. 50 kilos, bro. La fuerza que tienes que tener de antebrazos, tú. ¡Va Larry, ahora! Lo mejor de todo es que este es Andrew Jacket chiquito. 50 libras, no, 50 kilos. Ahí está. Se calienta Larry. ¿Sabes qué pone? KG, kilogramos. KG, kilogramos, ¿verdad? Pero tío, ¿qué pasa? En esas gimnasias están trucadas las mancuernas, ¿o qué? Que me acabo, me acabo de quedar, me acabo de quedar en la, en la ruina, en la ruina. Sí, sí, Larry ha pillado en la de 50. Pues estaba bastante definido Jacket igualmente, ¿eh? Por aquel entonces. Y en tres años, Olimpia, tú. Aquí enseña al físico. Y en tres, o sea, de este vídeo, desde que Larry le rescató del río, a Mr. Olimpia, tío. Este es el, este es el cambio. A ver ahora que se quita la cami. Ya, este físico de Jacket tiene que ser, mira algo, tío. Es que la genética, bro, es un superhéroe. Es que es un superhéroe, tío. No hay más. Es que, ¿qué vas a decir, tío? Es que ha nacido para esto. Ojo, pero es que realmente a día de hoy, es que está bastante más grande, ¿eh? El bicho. Pero sobre todo, tío, es en la musculatura, tío. Es que es una roca, colega. Es que está lleno, apretado, seco. Menuda vaquita a Larry, tío. Por aquel entonces. Vamos, no me jodas. Menudo león marino. La buena vida, macho. Estaba cachetón el tipo. Qué grande, Larry. Pues que fíjate, es que es muy simétrico, Jacket. Es que su parte izquierda es igual que la derecha, tío. Es que eso es... Eso ya es... Un punto clave dentro del... Ahí va. Fue. Joder, a Larry es que se le nota súper retenido, ¿eh? Se le nota súper retenido, bro. Y claro, o sea, de este Jacket que tenemos aquí, nos hemos ido a este, ¿no? Fue. Es que qué cantidad de masa muscular ha puesto el bicho, tío. Tres años. Madre mía, chaval. Es que se ha puesto gigante, colega. Ya ves, tío. Y todo porque Larry Wills le encontró, tío, y le dijo... La típica de deberías competir. ¿Cuánta gente realmente, macho? Es que realmente es cierto, tío. Porque si te das cuenta, hay mucha gente que puede llegar a valer para el culturismo. Y en cierta parte que alguien se te acerque, te vea, que sepa un poco de culturismo. Y te diga, pues deberías competir porque realmente vales. Que luego hay algunos que tal, pero en este caso, joder. Hay mucha gente que se puede encontrar ahí en los gimnasios. Es que tú fíjate, mire, mire, mire. Aquí tendríamos el doble bíceps, ¿no? Que si lo comparamos con el doble bíceps aquí... Ya ves. Y las piernas... ¿Por qué no las muestras? Si no, el cambio es brutal. Andreu Jacket... Después del Olimpia. Pase de rebote, dice. O sea, que llega... ¿Qué? ¿Cómo? ¿En el nuevo? ¡Qué animal, tío! ¡Vamos a ver este año! Se están perdiendo la polla diciendo eso. Que prácticamente eso. Se hizo profesional y palo limpia. Seis meses. Desde mayo. De la misma dieta hasta después de salir. ¡Guau, chaval! Es que esto es lo que hemos hablado muchas veces. Cuando hablamos de Chris Show, hablamos de Jacket o ciertas personas así que han venido desde... Por ejemplo, Samson clasificó pronto y le dio tiempo a hacer un buen volumen. Pero claro, Jacket, Chris Show, seguro que alguno más por ahí. Es que se han tirado todo el año a dieta, tío. O sea, no es lo mismo. No es igual. O sea, llegas reventado, la verdad. Ahora mismo ya por fin. Al descansar, Jacket, un poquito. Tampoco mucho. Tiene que clasificar, ¿no? Este año. Veremos cuál es el campeonato que elige Jacket. Empezando con la máquina de hombros que me gustaría tener. Es que todavía yo no he hecho esta máquina en mi vida, tío. Tiene pintaza, ¿eh? Claro, vale para pectoral y para hombros. Pues está altísimo esto, tío, ¿no? Con la música del fondo. Ya, esta máquina... A ver cuando me dé un pateo por los nuevos gimnasios, a ver si alguna la veo. Como siempre, los cascitos a la 100, chicos, que no se olvide. Los cascitos a la 100. Es por donde se escucha la música. No, pero esto ya lo hablamos, ¿eh? Cuando dije lo de que yo cuando entreno y me pongo los cascos estos que son así, que te tapan toda la oreja, tío. Yo tengo mucho más calor y sudo más. Y hay mucha gente que me dijo que también. Y eso es porque... Yo creo que... Yo creo que por eso no se ponen los cascos en las orejas, tío. No transpira igual, tío, el cuerpo. De verdad os lo digo, tío. De hecho, ahora ya no llevo los cascos estos que me tapan al gimnasio. Llevo los de pinganillo. Y, joder, ¿dónde va a parar, tío? Mucho mejor, ¿eh? Buen brazo, Jacket. Este también está enorme, ¿eh? Joder. Agua, coco, cogelo. Ahí va, Jacket. El mastodonte. Mira eso, tío. Y es que parece un jugador de NBA. Súper grande, tío. No me jodas, macho. Que no se relajen. Que no se relajen. Jacket is coming. Esperemos que hasta donde se ponga malo, tío. Pues sí, ¿cuánto mide? Creo que era un 85, ¿no? Por ahí. ¿Cuánto mide? Buen ejercicio este, ¿eh? No, hombre. 1'95, ¿no? ¿Dónde vas? Será eso. Entre 1'85, 1'80. Sí, 80. De hecho, a lo mejor es mucho, ¿eh? Pero puede ser también. Yo es que creo que Jacket puede ser imparable, tío, ¿eh? Con la altura que tiene. Como rellene todo... Todos los huecos y demás. Que ya va bastante bien, pero es que claro, tío. Todavía puede mejorar. Puede ser un monstruo, tío. Aunque no tiene mucho... Tampoco tiene tanto tiempo. No, madre, tío. Es que lleva los cascos de pega, tío. Los cascos de pega. Pues ha empezado con laterales. Y ahora, este de posterior. Sacarla una red, dejarla otra. Ok, eso es bueno. Oh, vamos a ver, ¿cuál? Un poco extraño, ¿no es este ejercicio? No sé, Jacket. Se puso medio turbio el ejercicio Jacket. No sé hasta qué punto. No sé, me recuerda al rascahuevos, la verdad. O sea... Yo creo que... Yo creo que queda un poco raro, eh, Gardizio, la verdad. Buah, vaya brazaco, tío. No, es que le están metiendo ahí al caballet. El caballet se está quedando loco, tío. El caballet está diciendo... Es que no sé en qué momento me están utilizando para esto. A mí no se me ha creado para esto, macho. Pero bueno, lo dejaremos pasar. Claro, le están pegando... Le están pegando una... Pobre que... Entre dos... El caballet está llorando, bro. Entre los dos negracos estos... Le están diciendo que me devuelvan a fábrica. Claro, de repente... Después llegas tú y dices... Joder, el boquete este que hay ahí en... Claro. ¿Viste qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa a Arcángel, tío? Broma, broma, coño. Este de verdad que aparece de vez en cuando, tío. Ya hemos visto alguna que otra, ¿eh? ¡Wow! Fíjate ese press de hombros, tío. Es que... Fíjate en los acabados... Rojo alto brillo, tío. Es que esto es otra cosa, ¿eh? Estas maquinitas... Cuidado. No, me están tirando 60 kilos por lado, ¿eh? De chill. Vaya mazorcas. Ya que se va a poner enorme, chaval. Que parecen de 10. No, son... Creo que son de 20, ¿no? No, de 20, míralo. A no ser que sean 20 libras. Pero no creo, ¿no? No. Son de 20 kilos. Lo que pasa es que yo no entiendo quién es el que le sube los vídeos a Jacket o con qué graban, pero, tío, se ve muchas veces superpixelado. O sea, parece que es... Yo qué sé, tío. Están grabando con un móvil de hace 15 años. Bueno, cuatro ejercicios por lo que estamos viendo, ¿no? Han sido en total... Han sido las laterales con la máquina, el posterior... Bueno, no. La frontal en el caballet. Press. En máquina. Y lateral es polea. Con los cables. Pero yo creo que ya estaría, ¿eh? Este es el último ejercicio, ¿no? ¿O qué? A ver. Ah, trapecio. Un poquito de trapecio también. Sí. Eso fue bueno. Eso fue bueno. Tengo más petado, tío. Este fue 12. Vale. Grabso las piernas. Todas. Gracias.